Hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing para IT-Sitio. Hoy llega por primera vez a nuestra mesa Kodak Alaris y nos presenta un equipo de la serie i3000 construido especialmente para minimizar el tiempo de inactividad en tu oficina. Kodak i3500. Se trata de la solución perfecta para cualquier negocio que no tiene un segundo que perder. Un escáner A3 que pueda asumir absolutamente cualquier desafío. Es realmente muy rápido ya que puede escanear 110 páginas por minuto en un modo de escaneo full duplex, es decir, de ambos lados. Si acumular trabajo era un problema ya no lo va a ser, ya que puedes colocar hasta 300 hojas para escanear en tu i3500. Pero por qué mostrarlo solo si lo podemos hacer con un ingeniero de la marca. Y estamos con Ariel de Kodak Alaris. Tenemos un equipo que escanea hasta 110 páginas por minuto y las digitaliza en tiempo real. Lo vamos a poner a prueba con aproximadamente 50 páginas mientras nos contás los softwares que trae el equipo. Bueno, el equipo de fábrica en la caja trae dos softwares. Uno que es Smart Touch, que es la solución más sencilla que hay. Que simplemente se instala junto con el driver, el software y una vez que está instalado en la PC sin realizar mayores configuraciones avanzadas y nada. Solo con presionar un botón puedo escanear hasta 110 páginas por minuto. Y esto es así. Y si tenés documentos delicados que no pueden doblarse al pasar por el escáner o documentos realmente largos, la solución es el i3500. de Kodak Alaris, ¿o no? Sí. Justamente tiene una funcionalidad que permite eso. Escanear documentos largos o delicados, como decías, para que no den la vuelta por la bandeja salgan directamente por atrás. Por la bandeja trasera. Solo hay que cambiar una perilla. Una perilla acá atrás, sí. Y lo vamos a poner a prueba con un folleto de la marca, que tiene aproximadamente un metro. Así que si lo que necesitas es velocidad y rendimiento, Kodak Alaris i3500 es la recomendada de esta semana. Incidencio. Incidencio. Incidencio.